Sean Strickland tuvo algunas palabras selectas para Jon Jones y Conor McGregor. Se le preguntó al ex campeón de peso mediano del UFC sobre la interacción del campeón de peso pesado Jones con el campeón interino Tom Aspinal, donde Jones quitó la mano de Aspinal de su hombro. Jones, 27-1 en las MMA y 21-1 en el UFC, quiere pelear contra Steven Miosic a su regreso, pero Strickland cree que simplemente debería unificar su cinturón con Aspinal. Al final del día, Jon Jones es un pedazo de mierda, dijo Strickland. Lo sé, todo el mundo lo sabe, no necesitamos reiterar su pasado, necesita hacer las maletas, luchar contra Aspinal y simplemente irse a la mierda. Strickland, que está haciendo campaña para una revancha con el campeón de peso mediano Dracus Duplessis, también fue duro con McGregor. De Notorious, se encuentra actualmente promocionando el lanzamiento de su película, Roadhouse, que se estrena el 21 de marzo. McGregor, 22-6 en las MMA y 10-4 en el UFC, expresó su frustración por la falta de comunicación con el UFC con respecto a su regreso. No ha competido desde que se rompió la pierna en julio del 2021, pero Strickland se pregunta si el deseo de los fanáticos de verlo competir sigue ahí. No lo sé, hombre, ¿realmente nos preocupamos por Conor McGregor en estos días? Es un tipo enérgico y preparado, dijo Strickland, pero no nos preocupamos por Conor McGregor, ya no es un hombre en el UFC. Mejor vete a retirarte en un yate, termina con tu carrera. ¿Qué opinas de las críticas de Sean Strickland a Jon Jones y Conor McGregor? Peter Jan probablemente se perderá el resto del 2024, después de revelar que se dirige a una cirugía después de sufrir una letanía de lesiones en su victoria más reciente en el UFC 299. El excampeón de peso gallo, el UFC, derrotó a Son Yadong para romper una racha de tres derrotas consecutivas que se remonta a 2022, cuando cayó ante al Jemaine Sterling en una batalla que le costó el título de las 135 libras. El ruso estuvo fuera de acción casi exactamente un año después de una derrota ante Merav Dalishvili, pero se recuperó de manera impresionante con una actuación contra Song en marzo. Lamentablemente, parece que Jan tendrá que esperar la mayor parte de un año más antes de programar su próxima pelea en el octágono. Entonces, la resonancia magnética confirmó la rotura del ligamento anterior cruzado, el desgarro de menisco y la lesión en aingle, escribió Jan en sus redes sociales. La cirugía está programada para mañana, nada me doblegará, estoy decidido a volver más fuerte que nunca en poco tiempo. Una rotura o desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla es la peor de las lesiones para Jan y el tiempo de recuperación de esa cirugía suele tardar entre 9 meses y un año. No está claro si el desgarro del menisco estaba en la misma rodilla, pero lo más probable es que los médicos de Jan reparen el daño causado durante la misma cirugía del ligamento anterior cruzado. Es una noticia desafortunada para el peleador de 31 años, ya que buscaba ganar impulso en la división luego de una racha de tres derrotas consecutivas, que incluye una guerra de ida y vuelta con el futuro campeón Shonomali, que terminó en una derrota por decisión dividida. Luego de su victoria sur Song en el UFC 299, Jan dijo que estaba abierto a cualquier oponente difícil que en la promoción le presentara con numerosas opciones disponibles en el ranking de peso gallo. Ahora parece que Jan tendrá que esperar para presentar cualquier desafío hasta el próximo año, una vez que se haya recuperado y esté listo para competir nuevamente después de su próxima cirugía. ¡Suscríbete al canal! Shonomali criticó a Marlon Vera por acusarlo de engrasarse en el UFC 299. El campeón de peso gallo, O'Malley, se vengó de su derrota ante Vera, golpeándolo durante cinco asaltos en su pelea por el título a principios de este mes en Miami. Vera dijo que pelear con O'Malley fue como sacar un pez del agua durante el episodio del lunes de la hora de las MMA y lo acusó de ponerse algo en el cabello. O'Malley respondió diciendo que la afirmación de Vera es irrelevante. Chito no intentó ningún derribo, por lo que la pelea se desarrolló, predominantemente, de pie. No entiendo todo el asunto de Chito, dijo O'Malley, todo el mundo parece amar a este tipo, el hijo de puta es una perra falsa, Chito apesta, que se joda, sé una mierda que la gente no sabe que eso cambiaría de opinión sobre él, pero no voy a salir a publicarlo. La mierda del mensaje directo era real, estaba en su maldita cabeza, yo era su cerebro, estaba pasando por él, que se joda a este tipo, luego sale diciendo que me estoy engrasando el pelo, ni siquiera te acercaste lo suficiente como para oler mi cabello, y mucho menos que iba a ser la grasa en mi cabello. No hay indicios de a qué se refiere O'Malley cuando se trata de la vida personal de Vera, pero se abstuvo de dar más detalles. La pareja mencionó que se intercambiaron mensajes privados durante la semana de la pelea. Yo simplemente digo, sé el hombre más grande, no necesitas arruinar su maldita vida, ya arruinaste su carrera, agregó O'Malley, simplemente sé el hombre más grande. Conorma, Gregor quiere pelear, pero afirma que todavía no ha tenido conversaciones significativas con el UFC sobre su posible regreso a la acción. Mientras McGregor continúa promocionando su próximo debut como actor, el excampeón de dos divisiones rara vez escapa a una entrevista sin abordar su carrera de lucha. Lamentablemente no tiene muchas respuestas que dar. Durante meses circularon rumores de que tal vez su tan esperado regreso se produciría contra Michael Chandler en el UFC 300, pero esa fecha no se concretó. McGregor luego anunció planes para pelear en el UFC 303 el 29 de junio, pero eso también fue derribado. Después de que el director ejecutivo del UFC Dana White dijera que se esperaba que la superestrella herlandesa regresara en el otoño. A pesar de todo lo que se habla sobre la fecha y el lugar de regreso, McGregor dijo que está esperando al UFC. Me encantaría pelear el 29 de junio, dijo McGregor. Si me dan eso, entonces podremos seguir adelante y de inmediato. Me pregunto si lo saben, no se ha hablado de nada, así que me pregunto qué sigue. McGregor se dirigió a oponentes potenciales y nombró un par de revanchas que le encantaría explorar una vez que regrese. Una de ellas fue una trilogía mencionada anteriormente contra Nate Diaz en Las Vegas, que White rápidamente derribó. Es bueno ver a Dustin Poirier obtener esa victoria en el UFC 299, dijo Connor. Eso hace que esta sea la cuadrilogía, diremos la trilogía real, el final. Esta es una gran pelea en este momento. Anticipé que el resultado sería así, y me alegré de verlo. Seguro que es muy importante. Obviamente tengo la trilogía de Díaz, eso es lo que había dicho para la esfera. Hubo un jarro de agua fría públicamente desde el principio, y no estaba contento con eso. Necesito discusión, una conversación, porque si pierdo el interés, no obtengo nada a cambio, y simplemente me quedo dormido. Espero poder conseguir algo. McGregor también nombró a Chandler como la persona a la que probablemente enfrentarás en su regreso al UFC, pero parece que ni siquiera ese enfrentamiento se ha discutido recientemente. Es por eso que realmente no le importa a quien enfrentará en su regreso, siempre y cuando algo se reserve lo antes posible. Chandler, por supuesto, supongo que será el primero, dijo McGregor. El oponente no importa, solo desea un buen periodo previo, un poco de transparencia y que me dejen hacerlo de nuevo. ¿Qué opinas de las declaraciones de Connor McGregor? Los leemos. ¿Qué opinas de Connor McGregor? Los leemos. ¿Qué opinas de Connor McGregor? Los leemos.